Este dispositivo es su último invento, una filtradora móvil para las emergencias, en caso de que uno de los sistemas de una cementera falle puede instalarse en pocas horas. Ideas como estas hicieron que su empresa prosperara. Kurt Itzigel fundó la firma Indusurf hace 25 años. La caída del muro fue también para él una experiencia decisiva. Nosotros trabajábamos en la reconstrucción de equipos de filtros, pero las empresas no los querían porque no estaban subvencionados. Preferían maquinaria nueva y tuvimos que adaptarnos. Poco después empezamos a diseñar nuestros propios filtros. Durante años trabajó de ingeniero en la industria cementera. Después de la transición se hizo autónomo y desarrolló sus propios filtros con gran éxito. Sobre todo hizo mucho negocio en la Alemania Oriental. Muchos de sus 70 trabajadores trabajaban antes de la transición en la industria cementera del Este y conocían sus carencias mejor que sus competidores. A día de hoy no solo fabrican filtros, sino sistemas enteros. Cada pieza es única. Se ven montadores de Indusurf por toda Alemania. Instalan los sistemas y realizan su mantenimiento. Por ejemplo, en la mayor cementera de Alemania del Norte, cerca de Hannover. Con los años aumentaron los requisitos para proteger el medio ambiente, lo que supuso más encargos para Indusurf. Antes había en este sector una instalación filtradora central. Estaba justo aquí donde estamos y actuaba en varios sótanos, canalones y tubos de cemento. A día de hoy hay una variedad muy grande de productos de cemento, así que instalamos seis filtros. Indusurf ha ampliado su círculo de clientes y ahora requieren sus servicios también en la minería. Al fin y al cabo, allá donde hay polvo, se necesitan filtros.